A los señores periodistas agradecerles la presencia, para nosotros es muy grato y es un orgullo poder hacer este lanzamiento oficial a nivel provincial con el acompañamiento del señor Secretario de Deporte del Gobierno de Catamarca, con el señor Director de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Belén, acá con el amigo Humberto, que estamos juntos en esto. Decirles que muy contento porque va a ser la primera vez en estos siete años del Campeonato Nacional Infantos Juvenil que se viene realizando en Belén, la primera vez que se va a hacer el lanzamiento oficial a nivel provincial. Es una diferencia que ha tenido el señor Secretario, el señor Guillermo Tapia, que han podido diagramar este encuentro con ustedes, porque a decir verdad son siete años de trabajo desde el interior, pero que muy poco se ha visto reflejado posiblemente a nivel provincial a través de los medios. Así que creo que esto hacía falta y por la trascendencia que tiene este evento. Y en este año especialmente, porque este campeonato lleva como nombre, el nombre de un ciclista abelicho como es Carlitos Carrasco, todo el campeonato, las seis fechas de este campeonato nacional, se hacen homenaje a él. Gracias a Dios va a estar presente Carlitos en el día 23 de marzo en la pista Waldo Castro. Se espera vivir un momento muy emotivo con él, con la presencia de él, ya que es un ciclista muy conocido por todo el ambiente nacional del ciclismo, muy querido por sobre todas las cosas, y mucha gente quiere verlo, ya que después de lo que a él le ha tocado vivir, que hemos estado en oración casi todo el país, verlo ahora bien y superando cada día la situación trágica que le tocó vivir, creo que el afecto, la presencia de la gente también le va a ser bien a Carlitos. Así que para nosotros es sumamente importante vivir esta séptima edición y dar el lanzamiento oficial, más que todo con la compañía del señor secretario. ¿Cuándo va a ser la competencia? ¿De dónde se operan los ciclistas que lleguen de todo el país en esta cita? ¿Que va a ser la primera fecha? Es la primera fecha. Se espera tener y contar con una gran concurrencia de ciclistas. A través de las redes sociales estamos ya haciendo una previa, ya han confirmado por el alojamiento muchas delegaciones, por dar un ejemplo y espero no olvidarme, provincias muy lejanas de la zona sur, como es Santa Cruz, hay gente que va a estar llegando desde Tierra del Fuego también, va a estar también gente de Neuquén, de San Juan, de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Fucuy, Salta, la gente propia de Catamarca, de los distintos departamentos de nuestra ciudad, de la capital misma. Así que creemos vivir una jornada como se vino viviendo durante los seis años anteriores, una jornada placentera, muy familiar, porque el ciclismo es así, no viene el chico solo, viene siempre con un acompañante, sea su mamá, su papá, su abuelo, o sea que es un clima de familia, y en Belén es una jornada especial porque el público es el que marca la diferencia respecto de otras sedes del Infanto Nacional. La presencia del público le da un marco especial, así que bueno, yo aprovecho para invitar a ustedes como periodistas para que puedan compartir con nosotros lo que se vive en el interior de esta provincia. Y aparte apuntar que es la única pista para esta condición aquí en Catamarca. Hasta el momento es la única pista, es verdad, y eso también ha llevado a que Belén pueda crecer, ciclísticamente hablando, porque han salido muchos ciclistas que se han destacado, que están a nivel nacional, han estado rankeados en diferentes categorías, han sido campeones nacionales, subcampeones, ahora están integrando el equipo de ciclismo que va a representar a la provincia en los próximos UDHUT Chile 2014, así que creo que contar con una infraestructura como es la pista Waldo Castro, también ha colaborado, ha contribuido para que el nivel deportivo de Belén vaya creciendo y ahora tengamos los frutos que estamos teniendo. Bien, a decir verdad, este séptimo campeonato es el día 23 de marzo a partir de las 8, 8.30 de la mañana hasta las 17 horas aproximadamente. Mientras que el día sábado, este séptimo campeonato empieza desde categorías que tienen 3 añitos hasta los 18 años, infantos juveniles. Mientras que el día sábado se va a desarrollar la sexta edición del gran premio RUTAS de Belén, que es una competencia que surge por la necesidad de crear espacios para contener a los chicos que ingresan del infanto y que por ahí caen en una especie de vacío, como es la SU-23, la ELITE. Así que el día sábado están en competencia. La Máster B, Máster C, a partir de las 10 de la mañana, desde la pista Hualdo Castro, es la alargada y termina en San Fernando, que es un distrito, un municipio cercano a Belén. A partir de las 12 horas se abre inscripción para categoría ELITE, SU-23 y Máster A, que va a tener un recorrido particular porque ahora se aumentan unos kilómetros que responden a la zona de Goyalquemado. Es una cuesta que recientemente ha sido asfaltada, muy linda, o sea que se va a estar inaugurando, si se quiere, esa ruta. Y a la vez que estamos promocionando el deporte, el objetivo también es, de la mano del deporte, poder promocionar lo que es el interior de nuestro departamento, de nuestro Belén. Y en este sentido quiero agradecer a los intendentes, que son ellos los que hacen posible la premiación del día sábado. Al intendente José Arnoldo Ávila, del municipio de la ciudad de Belén. Al intendente José Carrizo, del municipio de Puerta de San José. Al señor intendente José Figueroa, del municipio de San Fernando. Al profesor Enrique Aiva, del intendente de Puerta de Corralquemado. Y al señor Isidro Gómez, del municipio de Corralquemado. Como así también a la empresa Grido Helados, que ellos hacen un aporte con donación de camisetas para los ciclistas. También a la empresa Mogueta Construcciones y a Corralón Sánchez. Son los que están haciendo posible la premiación del día sábado. Mientras que el día domingo el principal sponsor es la Secretaría de Deporte del Gobierno de la provincia. Que eso quiero aprovechar la presencia de ustedes y la presencia del señor secretario, el profesor Maximiliano Grumet, para agradecer públicamente la deferencia que el señor secretario ha tenido desde su gestión, desde el inicio de su gestión para con nosotros. No solamente para patrocinar estos eventos que son importantes, sino también para durante todo el año acompañarnos, proveernos de medios de traslado para las delegaciones de Belén, que antes nunca se había dado y que el profesor...